Amigos, sean todos bienvenidos a Canal 49, una semana más de información y entramos en la semana del NFL Combine. Unos días muy interesantes donde podremos ver a estos prospectos de la NFL y tal vez alguno de ellos llegue a nuestra escuadra. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter, Instagram y estoy en TikTok también como Canal 49 Oficial y en Twitch como Canal 49. Denle click al botón unirse, vuélvanse miembros dorados, participen en las rifas y denle click al botón. Gracias, sigan apoyando a esta plataforma dedicada a los San Francisco 49ers. Así que agárrense porque comenzamos. El NFL Combine es una evaluación física y mental que se lleva a cabo anualmente antes del draft de la NFL. Este evento es muy importante para los equipos de la NFL, ya que les brinda la oportunidad de conocer mejor a los jugadores universitarios y de evaluar sus habilidades antes de seleccionarlos en el draft. En este programa revisaremos lo que es el NFL Combine y un poco de la historia de los San Francisco 49ers en este. ¿Pero qué es el NFL Combine? Bueno, el NFL Combine es el proceso de reclutamiento más importante para la National Football League en busca de talentos universitarios que son invitados a realizar diversas pruebas físicas y mentales. Este año se realizará del 28 de febrero al 6 de marzo en el Lucas Oil Stadium de Indianapolis donde siempre se realiza. Algunas de las pruebas que se realizan son el de velocidad de 40 yardas, la prueba de salto vertical, la prueba de fuerza en el banco de pesas, algunos drills de posición, etcétera, etcétera. Los resultados de estas pruebas se comparten con los equipos de la NFL y se utilizan para evaluar el potencial de los jugadores que podrían tener éxito en la misma. Recordemos que todos los jugadores universitarios que han completado su elegibilidad en el fútbol americano pueden ser invitados al NFL Combine. Hay jugadores que son nominados por los entrenadores y los departamentos de reclutamiento para ser invitados. Algunos jugadores no son invitados oficialmente al evento, pero si desean estar ahí pueden hacerlo, solamente que sus pruebas se realizan en horarios designados para ellos. Para este NFL Combine hay reglas muy estrictas para garantizar la seguridad de los jugadores y la integridad de las pruebas. Los participantes son sometidos a un examen médico completo y a pruebas de drogas antes de llegar al evento. Además, se espera que los jugadores se comporten de manera profesional en todo momento y sigan las reglas establecidas. Como ya lo mencionamos anteriormente, el NFL Combine consiste en pruebas físico-atléticas para poder medir la capacidad de los jugadores, así como pruebas mentales. Algunas de las pruebas y en qué consisten son, por ejemplo, la prueba de velocidad de 40 yardas. Los jugadores corren 40 yardas lo más rápido posible para medir su velocidad en línea recta. Esto incluye todas las posiciones. El salto vertical es en donde los jugadores saltan verticalmente para medir la altura que pueden alcanzar. En el salto de longitud, los jugadores saltan horizontalmente para medir la distancia que pueden recorrer en un solo impulso. En la prueba de fuerza del banco de pesas, los jugadores levantan el mayor peso posible en el banco para medir su fuerza y resistencia con el máximo peso que alcancen y las repeticiones que logren terminar completas. Hay una prueba de velocidad de 20 yardas donde los jugadores corren 20 yardas lo más rápido posible para medir su rapidez en los cambios de dirección. En la prueba de agilidad de 3 conos, los jugadores corren en zigzag alrededor de 3 conos en forma de L para medir su agilidad y velocidad. En la prueba de agilidad de 20 yardas o shuttle, los jugadores corren hacia un cono, lo tocan y regresan a la línea de inicio, repitiendo esto en un patrón de zigzag para medir su agilidad y rapidez en el cambio de dirección, así como su coordinación. Y en la prueba de resistencia aeróbica, los jugadores corren una distancia de 300 yardas para medir su resistencia aeróbica. Además de esto, también como comentamos, hay pruebas de posición. Por ejemplo, los corebacks tienen una prueba en donde se mide su puntería, su precisión y su fuerza en el brazo, los receptores, su velocidad para correr rutas, la precisión con las que las corren y la capacidad de atrapar el mayor número de pases posibles. Esto por poner algunos ejemplos, pero todas las posiciones tienen sus drills individuales. Cabe señalar que además de estas pruebas físicas, los jugadores también se someten a pruebas mentales y psicológicas como el Wunderlich Test, que mide su capacidad para procesar información y resolver problemas. Ahora veamos algunos de los Niners más destacados en lo que ha sido la historia de la franquicia en el NFL Combine. Vernon Davis, ala cerrada, 4.38 yardas en las 40 yardas, 42 pulgadas en el salto vertical, 10 pies y 8 pulgadas en el salto de longitud, fuerza en el banco de pesas, 33 repeticiones. Seleccionado como número 6 en la primera ronda del año 2006. Aldon Smith, ala defensiva, 4.74 yardas en las 40 yardas, 34.5 pulgadas en el salto vertical, 9 pies y 10 pulgadas en el salto de longitud, fuerza en el banco, 20 repeticiones. Seleccionado como número 7 de la primera ronda del año 2011. Patrick Willis, linebacker, 4.51 en las 40 yardas, 39 pulgadas en el salto vertical, 10 pies y 4 pulgadas en el salto de longitud, fuerza en el banco, 22 repeticiones. Seleccionado como el pick número 11 de la primera ronda del año 2007. Solomon Thomas, ala defensiva, 4.69 segundos en las 40 yardas, 35 pulgadas en el salto vertical, 10 pies y 6 pulgadas en el salto de longitud, fuerza en el banco, 30 repeticiones. Seleccionado con el pick número 3 de la primera ronda del 2017. Divo Samuel, receptor abierto, 4.48 segundos en las 40 yardas, 39 pulgadas en el salto vertical, 10 pies y 6 pulgadas en el salto de longitud, fuerza en el banco, 17 repeticiones. Seleccionado con el pick número 36 en la segunda ronda del draft del 2019. Nick Bosa, ala defensiva, 4.79 segundos en las 40 yardas, 33.5 pulgadas en el salto vertical, 9 pies y 8 pulgadas en el salto de longitud, fuerza en el banco, 29 repeticiones. Seleccionado con el pick número 2 de la primera ronda del draft del 2019. Joe Staley, tackle ofensivo, 4.79 yardas en las 40 yardas, 30.5 pulgadas en el salto vertical, 8 pies y 10 pulgadas en el salto de longitud, fuerza en el banco, 27 repeticiones. Seleccionado con el pick número 28 de la primera ronda del draft del 2007. Naboro Bowman, linebacker, 4.70 segundos en las 40 yardas, 32.5 pulgadas en el salto vertical, 9 pies y 10 pulgadas en el salto de longitud, fuerza en el banco, 22 repeticiones. Seleccionado con el pick número 91 en la tercera ronda del draft del 2010. Frank Gore, corredor, 4.58 segundos en las 40 yardas, 35 pulgadas en el salto vertical, 9 pies y 11 pulgadas en el salto de longitud, fuerza en el banco, 19 repeticiones. Seleccionado con el pick 65 de la tercera ronda del draft del 2005. Esto por mencionar a los más destacados 49ers que han pasado por el NFL Combine, aunque no siempre de este Combine salen los mejores prospectos. Un claro y reciente ejemplo es el coreback Brock Pordy, quien tuvo 8.48 segundos en las 40 yardas, 27 pulgadas en el salto vertical, 7.21 segundos en el drill de 3 conos y no participó en el bench press por ejemplo. Sin embargo Brock Pordy mostró tener todo para poder ser un titular en la NFL. Como podemos ver, el NFL Combine es un evento crucial en la preparación para el draft de la NFL, ya que permite a los equipos evaluar a los mejores prospectos de todo el país en una serie de pruebas físicas, mentales y entrevistas, pruebas de velocidad, agilidad, fuerza y capacidad atlética en general, lo que proporciona a los equipos una idea clara del potencial de cada jugador. Para los equipos de la NFL, el NFL Combine es una oportunidad para identificar a los mejores jugadores y determinar cómo se ajustan a las necesidades de su equipo. Los equipos de la NFL buscan una combinación de habilidades y cualidades que los ayudarán a tener éxito en el campo y el NFL Combine les proporciona una evaluación integral de cada prospecto. En particular los 49ers de San Francisco han utilizado el NFL Combine de manera efectiva en el pasado para identificar talentos y construir su equipo. Uno de los ejemplos más notables es la elección de Jerry Rice en el draft de 1985. Rice se destacó en el Combine, demostrando su velocidad y habilidades atléticas así como sus manos, lo que llevó a los 49ers a seleccionarlo con el pick 16 global de aquel draft. Rice se convirtió a la postre en el mejor receptor en la historia de la NFL y ayudó a los 49ers a ganar tres Super Bowls durante su carrera en San Francisco. Recientemente los 49ers han utilizado el NFL Combine para identificar a jugadores clave como Nick Bosa, Fred Warner, Divo Samuel o George Kittle. Cada uno de estos jugadores demostró habilidades y cualidades únicas en el Combine, lo que llevó a los 49ers a seleccionarlos en el draft. Todos ellos han tenido un impacto significativo en el equipo y han ayudado a los 49ers a competir en la NFL y ser hoy por hoy uno de los mejores equipos de toda la liga. Aunque no debemos olvidar que el Combine puede ser muy engañoso, pues jugadores como Solomon Thomas, DJ Reed, Joshua Garnett, CJ Bedard o recientemente Jabón Kinlow no pudieron y no han podido ser lo que la franquicia esperaba de ellos. Esto por poner algunos ejemplos de buenas actuaciones en el Combine y pésimos resultados en el terreno de juego. En conclusión, el NFL Combine es un evento crucial para todos los equipos de la NFL y ha demostrado ser muy valioso para los 49ers, pues proporciona un espectro muy importante para los buscadores de talento, lo que ayuda a los equipos a tomar decisiones informadas y a construir equipos exitosos. Los 49ers han utilizado efectivamente el NFL Combine en el pasado para identificar talentos y construir equipos ganadores, lo que nos ha llevado a ganar múltiples Super Bowls. Así es que no se pierdan el NFL Combine de este 28 de febrero al 6 de marzo y divertirnos por un momento viendo todas las pruebas físico-atléticas de estos jóvenes prospectos que buscan un lugar en la NFL. Y hasta aquí otra emisión de Canal 49. Si les gustó, regálenme un pulgar arriba, suscríbanse al canal e inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok también como Canal 49 Oficial. En Twitch solamente estoy como Canal 49. Denle clic al botón unirse, vuélvanse miembros dorados, participen en las rifas y también está activo el botoncito de gracias para que sigan apoyando a Canal 49. Nos vemos en la próxima, les mando un gran abrazo a todos y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, con Niners. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!